¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy Comandoseco, un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 y tenemos gameplay con la nueva arma, con la Tempus, que es un rifle de tirador, utiliza balas de sniper y es el mayor problema que tiene porque realmente creo que es un buen arma, o sea, no creo que como para ser meta porque, a ver, la he estado probando, de momento os traigo este gameplay que no la tenía ni al máximo prácticamente, no tenía ni accesos modificados, con lo cual os trae dentro de un par de días la mejor clase para ver qué tal va, pero yo la veo algo parecido a lo que era la Garand en el Warzone 1, cuando salió Vanguard y tal, un arma que es potente, que pega muy bien si tienes puntería y que tampoco se mueve demasiado, pero que de muy, muy lejos no es muy fácil dar con ella y además el tema de la munición. Entonces, ¿es meta y es tan tan buena e increíblemente rota como dicen? Yo sinceramente creo que no, o sea, no vamos a llegar al punto de la DMR. Así que igualmente es muy buena y, como os digo, dentro de un par de días cuando la pruebe bien tendréis vídeo de mejor clase. Así que nada, chavales, espero que os mole, ya que el arma está muy bien. ¡Al lío! ¡Mierda, no tengo balas! ¡Qué bien la atrás, eh! ¡Cuidado! ¡Qué bien la atrás, eh! Me quedo aquí por si pasan y te lo marco bien, bien, bien y lo escucho. Tengo otra aquí. No sabe que he muerto, no sabe que he muerto. ¡No, por qué! ¡Joder, te he dejado un puto tiro, cabrón! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte aquí, agachado! ¡Te he dejado un puto tiro! ¡Qué puto sertudo de mierda! ¡Me tiro encima! Son tres, son tres aquí, eh. ¡Guau, entonces no puedo ir! ¡Muerto este equipo, este equipo muerto, vale, salís ya! ¡Sí, te van tres, te van tres! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Me voy, me voy! Si muero, te salgo pinqueado, eh. Así que vete. Me estoy siguiendo, me estoy siguiendo. Vale, pues me muero aquí, eh. Hay minas en esta casa, cuidado, aquí minas. Voy al monte de Oganiku. ¿Pero si creas que es otro? Al lado de Juanchu hay uno, eh, tumbao. Sí, lo he crequeado a ese, pero no lo veo ahora. Me he quedado sin muni yo. Tengo caja de muni. Uno batido arriba. Que están en el parking y por ahí, ¿no? ¿Y arriba? Están arriba. En el parkingcito ese de Juanchu. Por Soki tenía uno, aquí había uno tumbao. Sí, pero no lo veo. Toca recargar. Eh, va, tienes dos aquí, Soki, cuidado. ¿Querá que es de ese? ¿Querá que es del cocao? Detrás de ti tienes dos, eh. Vale, están arriba, están arriba los otros dos. Tres, 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 tres. Estás aquí, en la escalera, en la escalera hay tres. ¿Ah, este es tu lodo? Sí. Uno en la escalera, abatido. ¿Ha abatido ese también? Me ha abatido. Falta de la escalera, creo. O estará abajo, no lo sé. Dos en la escalera, dos en la escalera. Han puesto, han puesto el Claymore. Crack, crack, está en las escaleras. Les voy, les voy por debajo. Han puesto un Claymore aquí abajo. ¿Uno se ha levantado? Era otro más, sí, sí, sí. Son dos, son dos, son dos. Y bajando. Y volando. Eh, nada, volando, seguramente sí. Buena. Que hay las clases aquí de ellos. Hay uno volando, uno volando, no cerca. Tenemos pa' pillar las clases aquí. Tiene protección todavía, ¿no? Que hay alguien, que hay alguien, me dice. Yo tiro UAV. Ah, esta clase no es nuestra. No, no, son de ellos. ¿Han estado nuestras? Ah, ahí, a la izquierda. Sigo sin balas, tío. Esto gasta muchas balas, eh. ¿Desniper tenéis alguno? Yo no uso. Chicos, ¿tenéis balas de sniper, chicos? ¿Eso qué es de la marca ahí, la zona marcada? Eh, el evento. Ya no hay bots, los han quitado. ¿Puedo subir por aquí, muñeco? Eh, no parece, la verdad. No te deja subir, ¿no? No, no, no te deja subir, ¿no? No, 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 no te deja subir, ¿no? Ha caído uno a la izquierda, cuidado. Aquí arriba, sí. Vale, estoy aquí abajo. Me pillo otra vez el arma y esta. No debería quedarme con esta, en verdad. Esta malilla. En el otro, el que hice enfrente, sí caí, obviamente. Ya caí a uno por aquí. Los cuencho. UAV hostil activo. Bajo. Van a apuntar, van a apuntar de electricidad. Arriba, de eléctrico. Quita, quita la marca, quita la marca. A ver si lo veo. Han comprado clase. Vamos a por ellos, no van a mirar. Están comprando clase. Voy a hacer esto. ¿Por eso qué queréis? Está muy lejos, cabrón. No, vamos a estar aquí al lado. ¿Y ese es el evento de qué? ¿El que marca la siguiente zona o cómo es eso? No, te da un V satia de los tres puntos. Están arriba. Una batida. Por dentro, por dentro. Están en las aclaras de venta. Escaela, escaela. A tu derecha, a tu derecha. ¿Estás oyendo? ¿Tiro munición? Es que yo todo el rato voy a ser igual. ¿Munición, chicos? Alguno volando para allá. Yo voy a estar todo el rato pidiendo munición o tirando munición. Es que si no usamos el de perro no se puede hacer nada. Hay protección todavía. Está cayendo otro por aquí también. Lo marcado de derecha. ¿Dónde hemos caído? Se ha caído. Y arriba se están pegando también. Cuidado, eh. Yo miraría en primero. Sí, sí. Primero castillo. Subirás al heli. Subirás al heli. Primero. Eh, dos, dos, dos. Detrás. Cuidado, justo. Nos hemos girado. Abatido uno y otro dando la vuelta. Me ve otro de vuestro lado. De vuestro lado, eh. Ahí. Son dos. Roto uno. El otro tocado sin más. Muerto. Le han pegado de arriba, de aquí. Uno más atrás, uno más atrás. Sí, uno más atrás en la roca. Detrás de la caja, Juansu. Muy buen eco. Abatido, abatido. Buena. Eh, bala de sniper. Aquí abajo hay uno. Roto, derribado. Cae el otro volando. Robado. Está abatido. Está dentro de la casa. Está abatido. Ah, vale. El otro está muy lejos. Ah, vale. El otro... ¿What? ¿Por qué me ha marcado un tío random aquí? No tiene sentido. O sea, da equipo y me marca un tío Oganiku. Increíble. Oganiku. Oganiku me ha marcado un señor, ¿sabes? Qué grande, Juansu. Me hacía falta, en verdad. O sea, cada vez que me he peleado con alguien, no tengo munición. Aquí es... Sí, usaba la de sniper esto. En el cañón hay uno. El otro son el de esto rojo. Contra el rayo rojo, lo he visto la última vez. Cada vez que me peleo es munición. Tengo cercanía. Objetivo perdido. Todos al objetivo. Queda poco tiempo. Los puntos, otros por la derecha. Ah, uno está de cheto. Le he tocado sin más. Kula, 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 kula. A ver. Un buen enemigo. Cae uno. Qué protección todavía. Podemos comprar un nuevo V seguramente aquí. Yo tengo mucho dinero. Aquí tiene munición. Me ha mirado de derecha. Me ha mirado de atrás. Me ha mirado de atrás. Voy a comprar un nuevo V. De la montaña. No, no, no. En la caseta. En la caseta. No, en la caseta. No, en la caseta. No hay UF. Ahí metamos uno a uno. Ante ahí. En la izquierda, ¿me miran? ¿Conmigo? Guau. Derribado ese. Me ven de pisos picados, ¿eh? Sí, me dan. Vale, estoy subiendo yo la electricidad. Igual es por aquí. Están volando en pisos picados. Pisos picados, el de la izquierda. Primero, el de la izquierda nos saca perfectamente. Sí, hay que venir. Vamos a quedar por aquí. He matado uno. He batido. En resh aquí. Me podéis apoyarle. Se están pegando con electricidad. Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo. ¿Ha batido uno? Con electricidad, sí. Voy para allá. Soy yo. Voy a la tienda de electricidad. ¿Otro un tiro? Creo que me viene gente por la izquierda. Creo que sí. O sea, he visto una bala perdida. Y no era yo. Ahí está ahora, ahí. Ha caído en pisos picados. Me han tirado en mortero a mí. Me han tirado en mortero. RPG desde el amarillo. Creo que me pusen ya por la izquierda. Derribado amarillo. Vienen ahí en gemela. No le puedo rematar. Yo he batido a uno, pero no he podido rematar. Me quedo aquí por la zona. Esperen un minuto de la zona. Me ven de derecha. De al lado de chito. Me han visto. Aquí, aquí, aquí. Que si crea que... Se van dos, se van dos. Uno batido. Me miren de la derecha. ¿Crea que el otro ha batido? Ha batido. Rematado. Otro más. No tengo más balas. Tengo uno por zona ya, eh. Tengo uno por zona. Me han visto. Derribado ese. Te va uno por abajo de Kiri. Por la piscina. Y otro más. Salta. Lo veo. El rival de arriba me ha dado la baja. Hay aquí uno. Han tirado humo. Derribado este. Hay otro más en el humo. Españoles, sí. ¿El humo es vuestro? Está saliendo. No, no, no. El humo es el humo. ¿Roto? Tengo que curar. Queda uno. Me ha visto a alguien por aquí por el chito, eh. Me ha vio ante uno, no sé. Me quedo sin balas. No sé si lo mataste. No, no lo miro. No lo maté. No lo ha mirado. No lo miro. Estará en el búnker a lo mejor. Puede estar en el búnker. Era un chino. ¿El chino de antes que matamos? Era un chino. Huanchu. Sí, sí, sí. Buena partida. Si es más Huanchu. ¿Cómo? Huanchu. 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 Huanchu.